Hola, muy buenos días, ya estamos otra vez haciendo aquí Iquique al Día. No se absusten, no se preocupe, Karim está de vacaciones, yo lo voy a reemplazar estas dos semanas, espero hacerlo bien, Karim no te preocupes, va a estar todo en orden, aquí los chiquillos han portado excelente. No se preocupe señora, hoy vamos a tener un programa bastante especial, vamos a conversar con el Ministro de Bienes Nacionales, también vamos a estar conversando con la Directora del Servicio Nacional de la Mujer aquí en la región de Tarapacá. Así que no se muevan porque ya regresamos con más Iquique al Día. ¡Gracias!